El Espíritu Santo Lo que voy a decir en este video, tomará más tiempo que la mayoría de mis otros videos. Hay muchas áreas importantes que se necesitan cubrir, y quiero hacerlo de una manera que ojalá no se malinterprete. Lo que voy a decir sorprenderá a muchas personas, y les hará pensar a algunos de ustedes que he perdido mi fe en Dios. Pero voy a respaldarlo con lo que Jesús realmente enseñó acerca de los milagros. Primero, necesito tratar con algunos malentendidos que surgieron a lo largo de los siglos, a partir de una lectura superficial de algunos pasajes de las Escrituras. Esos conceptos erróneos deben ser descartados antes que podamos escuchar claramente lo que Jesús realmente enseñó sobre el tema de los milagros. rara vez reconocemos cuánto nuestra naturaleza egoísta y pecaminosa influye la manera en que entendemos la Biblia. Echemos un vistazo a este pasaje del Libro de los Hechos, por ejemplo. Es la predicación de Pedro, en el día de Pentecostés, en referencia al derramamiento del Espíritu Santo sobre miles de personas. Esto es, dice Pedro, de lo que habló el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, y vapor de humo. ¿Tienes la impresión, al escuchar estas palabras, de que Dios ha dado su Espíritu Santo a estas miles de personas como un paso hacia permitirles a todos hacer señales y maravillas milagrosas? Suena así, ¿no? Pero antes de suponer demasiado, quiero que pienses por un momento sobre todo esos miles de cristianos primitivos que se mencionan en el Libro de los Hechos, sin contar a los apóstoles. ¿Cuántos milagros puedes recordar que ellos hicieron? ¿Algunas sanaciones milagrosas en particular? No es fácil pensar en alguna, ¿verdad? Estoy hablando de los milagros tradicionales, mayormente las sanaciones milagrosas. Sí, acepto que miles de personas hablaron en lenguas, muchos profetizaron o anunciaron el Evangelio con la ayuda de Dios. Pero los milagros de los cuales estoy hablando, son los milagros que hoy día la mayoría siente que no están sucediendo en las iglesias de hoy. En 1 Corintios 12, Pablo dice que no todos tienen el don de hacer milagros, y no todos tienen el don de sanar. Ahora pasemos al versículo 43 del segundo capítulo de Hechos, donde dice, muchos milagros y señales eran hechas por los apóstoles. De acuerdo, entonces alguien sí hizo milagros, pero fíjate que no hay ninguna referencia a nadie excepto a los apóstoles que los están haciendo. Incluso en ese momento, se aceptó que no todos hacían milagros, que solo los apóstoles lo hacían. Entonces, ¿qué dice esto acerca de esos cristianos llenos del Espíritu Santo que no eran apóstoles? Aparentemente tenían otras cosas más importantes que Dios quería que hicieran. Algo aparte de hacer milagros, a pesar de que estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Hagamos una pausa ahí por un momento. Quiero que tomes nota de que no estoy tratando de torcer nada aquí. Estoy tratando que veamos la información en la Biblia que nuestras mentes prejuiciosas pueden no haber querido ver antes. Queremos creer que los primeros cristianos estaban haciendo milagros, y que un día también podremos hacerlos nosotros. ¡Qué maravilloso sueño! Queremos creer que tal poder es de lo que se trata el Espíritu Santo. Mientras más Espíritu Santo obtengamos, mayores milagros supuestamente podremos hacer. Pero es posible que eso no sea el caso. ¿Estás dispuesto a aceptar tal posibilidad? Por supuesto, podría ser que los apóstoles sí tuvieron más del Espíritu Santo que los demás, y por eso hicieron milagros. Muchos milagros y señales fueron hechas por los apóstoles, ¿recuerdas? Pero escucha también estas palabras del apóstol Pablo, el más famoso de los apóstoles. Viene de 1 Corintios 2, versículo 4. Él dice, Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. Parece que estuviera diciendo que había hecho milagros dondequiera que él fuera, y que fue por los milagros que la gente respondió tan positivamente a su mensaje. Pero hagamos con Pablo lo que hicimos con los otros apóstoles. ¿Cuántos milagros poderosos de Pablo puedes enumerar? Detén el video y haz una lista antes de seguir, para ver qué tan bien lo recuerdas. De hecho, Pablo sí hizo milagros que están registrados en la Biblia, pero no es por eso que es reconocido, ¿no? Esto da a entender que los milagros que sí sucedieron no fueron espectáculos, sino que fueron para necesidades específicas que surgieron mientras Pablo se enfocaba en su objetivo primordial, lo cual era predicar el Evangelio a todo el mundo. Está la historia de la serpiente, la cual mordió a Pablo cuando estaba recogiendo leña después de haber naufragado. La Biblia dice que no fue afectado por la mordida. Y luego hubo ese momento en Troas, cuando un joven llamado Eutico se cayó por una ventana muy alta mientras Pablo predicaba, y pareció haber muerto. La Biblia dice que Pablo cayó sobre él y lo abrazó, y luego anunció a la gente que no estaba muerto, el joven estaba vivo. En el capítulo 13 de Hechos, Pablo milagrosamente causa a una persona que pierda la vista. Y en Hechos capítulo 14, él sana a una persona descapacitada. En el capítulo 28 de Hechos, Pablo sana el padre de Publio, y echa fuera un espíritu malo de una mujer en el capítulo 16. Finalmente, hay un pasaje bastante extraño en el capítulo 19 de Hechos, donde dice que los cristianos de Éfeso tomaron paños y delantales que Pablo había estado usando, y se los dieron a los enfermos, y los enfermos fueron sanados por eso. No tenemos ninguno de los detalles, pero parece que algunas personas fueron sanadas, a pesar de que Pablo no estaba presente cuando sucedieron las sanaciones. Sin embargo, no tenemos ningún detalle de ninguna de las curaciones, y eso es todo de parte de Pablo. Teniendo en cuenta lo mucho que se dice de él, y lo mucho que contribuyó al establecimiento de la iglesia primitiva, es sorprendente que no se diga mucho más sobre él haciendo milagros. Él simplemente no era conocido por eso. Pero, ¿qué hay de los otros apóstoles? Seguramente deberíamos poder compilar una lista bastante larga de todos los milagros que hicieron. ¿Podremos? Intentémoslo otra vez. Detén el video, y fíjate cuántos milagros puedes enumerar. La mayoría de nosotros llegaríamos tan lejos como el hombre cojo fuera del templo, a quien Pedro y Juan curaron, y luego nos quedaríamos trabados. Hay un par de referencias cortas a Esteban, Felipe y Barnabé haciendo milagros en general, pero de nuevo, no hay detalles. En Hechos capítulo 9, Pedro cura a Eneas, y resucita a Tabita de entre los muertos. Y hubo otros milagros como el terremoto que libera a Pablo y Silas de la cárcel, pero no parecen ser hechas por una persona específica. Solo tenemos pocos detalles de menos de 10 sanaciones milagrosas en todo el Nuevo Testamento, después del día de Pentecostés. Entonces, lejos de ser un relato interminable de sanaciones milagrosas, el Libro de los Hechos es bastante silencioso acerca de los milagros de sanación. ¿Has supuesto lo mismo que yo? ¿Pensando que había sucedido muchos milagros en ese entonces? Creo que hay dos cosas que debemos aprender de esto, y tienden a equilibrarse entre sí. Una, es que Dios definitivamente hizo milagros a través de algunos creyentes en los tiempos bíblicos. No desaparecieron después de que Jesús fue al cielo. Y por eso puedo concluir que Dios continúa haciendo milagros hoy. Personalmente, he experimentado tres o cuatro de los cuales yo llamaría milagros genuinos en mi vida. Yo no hice esos milagros, Dios los hizo, y tuve la bendición de ser parte de ellos. Bien, entonces Dios hace milagros, al igual que como antes y hoy día. Pero la otra lección que debemos aprender acerca del Libro de los Hechos, es que los milagros parecen ser principalmente algo entre una persona y Dios. No fueron utilizados para atraer multitudes, o para generar una doctrina sobre la importancia de hacer milagros. Es como si los milagros se tomaran por sentado. Si sucedían o no, nadie perdía el ritmo. Todos los discípulos siguieron siendo fieles, con o sin milagros. Y esto es particularmente significativo hoy, porque la Biblia advierte sobre señales y prodigios falsos que sucederán en los días antes que Jesús regrese. El anticristo y el falso profeta, aparentemente serán capaces de hacer milagros. Y hay tantos magos astutos en el mundo hoy en día, que posiblemente no haya ningún milagro imaginable que no se pueda replicar. Así que es realmente importante saber si Dios verdaderamente quiere que hagamos milagros, sanaciones milagrosas, resucitar a los muertos, ese tipo de cosas. O es que tiene algo mejor para nosotros. ¿Será que nosotros mismos somos los que queremos hacer los milagros? Y que tratamos de convencernos de que esto es lo que Dios quiere de nosotros? Lo que leemos en el libro de los hechos, y especialmente lo que leemos en las diversas epístolas escritas por personas como Pedro, Santiago, Juan y Pablo, son enseñanzas. Y ninguna de esas enseñanzas parece enseñar acerca de cómo hacer milagros. Claro, los milagros sí sucedieron, pero no se enfatizaron, ni hubo enseñanzas sobre ellos. Ten paciencia conmigo, porque voy a terminar con lo que Jesús enseñó acerca de los milagros. Solo quiero poner las cosas más en claro antes que continuemos. Ahora quiero comentar sobre un rasgo común que veo en tantas personas que me escriben. Algunos dicen que Dios ha hecho cosas milagrosas a través de ellos, y otros dicen que Dios va a hacer cosas milagrosas a través de ellos. Y debido a eso, creen que yo debería prestar atención especial a lo que ellos tienen que decir. Y lamentablemente, gran parte de lo que dicen parece apartarme de las enseñanzas de Jesús, y centrarme en ellos como los mensajeros especiales de Dios. ¿De dónde viene ese razonamiento? Viene de la suposición común de que si pudiéramos hacer milagros, podríamos lograr mucho más para Dios. El mundo entero se detendría y nos prestaría atención. Y muchos de los llamados evangelistas sacan provecho de esto, diciéndoles que si haces esto o aquello, se producirá un gran avivamiento de milagros. Estos tipos te animan a reclamar un milagro, incluso cuando no se haya producido ninguno. Y después compiten entre ellos sobre quién puede contar la historia más increíble sobre lo que Dios ha hecho a través de ellos. Oral Roberts solía presumir de haber resucitado a 20 o más personas de la muerte. Pero cuando se trataba de producir evidencia de tal milagro, guardó silencio. Y luego admitió que él no había resucitado a nadie de entre los muertos. Hay otros evangelistas que dicen que ángeles se las aparece con regularidad, dándoles conocimiento oculto de cualquier cantidad de cosas. Para no quedarse atrás, otros evangelistas vienen y te dicen que fueron al cielo y que tuvieron una charla más o menos de sobremesa con el gran jefe. Todo este enfoque sobre milagros funciona porque es lo que la gente quiere escuchar. Mientras más grande sea la jactancia, más gente se congregará para darte un vistazo. Pero esto no parece haber sido el patrón en el libro de los hechos. Para la iglesia primitiva, fue exactamente lo opuesto. Es muy probable que sucedieran muchos milagros genuinos, pero la mano derecha no sabía lo que había hecho la mano izquierda. Nadie habló de ellos. ¿No es eso lo que acabamos de descubrir cuando consideramos cómo se trata el tema en el libro de los hechos? ¿Pero qué hay de los evangelios? Seguramente aquí es donde los milagros sucedían por cientos o tal vez por miles. Y esta vez tenemos relatos específicos de algunas docenas de milagros, además de las declaraciones que Jesús sanó a todos los que acudieron a Él, al menos en algunas ocasiones. Jesús le dijo a sus discípulos que harían lo que Él había hecho y que harían aún mejores cosas con la ayuda del poder de su espíritu que obra en ellos. De hecho, hay varios pasajes en los evangelios que parecen apoyar esta creencia de que Jesús hizo muchos milagros y que quiere que hagamos muchos milagros también. Entonces, ¿por qué no los estamos haciendo? Podría ser la falta de fe. Pero aún tienes que preguntarte, ¿por qué no tenemos más evidencia de que los primeros cristianos, aparte de los apóstoles, hicieron milagros? Hoy tenemos muchos evangelistas de renombre que dicen que los milagros suceden a su alrededor. Y te dicen que Dios saltará a tus órdenes si sólo reclamas lo que quieras en su nombre. Sólo nómbralo y reclámalo. Bueno, eso dicen ellos. ¿Pero algunos de estos tipos han vaciado un hospital? En el mejor de los casos, los milagros parecen ser la excepción, en lugar de la regla. Y aquellos que enseñan lo contrario, son expuestos repetidamente como exagerados, si no directamente como mentirosos. Entonces, ¿estoy diciendo que Jesús no hizo muchos milagros? No, creo que sí hizo muchos milagros. Pero si lo hubiera hecho con el propósito de atraer la atención a sí mismo, debes preguntarte por qué le dijo a tantas personas a las que curó que lo mantuvieran en secreto. ¿Eso suena como lo que se hace hoy en día? Jesús no lo hizo por espectáculo. Entonces, ¿por qué hizo milagros? No lo sabemos con exactitud. Pero aquí hay una pista en Mateo 20, 34, donde Jesús se encuentra con algunos hombres ciegos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y les siguieron. Jesús amaba a las personas. Varias veces leemos que Él tuvo compasión de las multitudes. O que tuvo compasión de una viuda cuyo hijo había muerto. O que tuvo compasión de un ciego. En la historia del buen samaritano que Jesús contó en respuesta a una pregunta sobre cómo heredar la vida eterna, Jesús usa el mismo concepto. Él dice, Cierto samaritano que iba de viaje, llegó cerca de él, y al verle, fue movido a misericordia. Acercándose a él, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Ambas historias hablan sobre la sanación, y ambas indican que la sanación está vinculada al amor o la compasión. No es un esfuerzo para comprobar algo. En la historia del buen samaritano, ni siquiera se menciona nada milagroso. Entonces, ¿cómo encaja eso con los milagros en la vida de Jesús? Considera esto. Jesús obviamente tenía un poder ilimitado. La Biblia dice que Él estaba allí en el comienzo de la creación, que todo lo que fue hecho, fue hecho por Él. Si el creador del universo estuviera presente en forma humana aquí en la tierra, ¿qué haría? La Biblia dice que Él sanó, instintivamente, como lo hizo el buen samaritano también. Es solo que cuando Jesús sintió amor, se acercó a ellos y naturalmente les ayudó de manera sobrenatural. Al mismo tiempo, Jesús elogia en lugar de criticar al buen samaritano, cuyos esfuerzos se limitaron a los dos medicamentos más básicos que estaban disponibles en aquellos días. El alcohol para detener la infección y el aceite para asistir a la sanación natural. Jesús presenta el cuidado médico primitivo de este hombre como un buen ejemplo de lo que se necesita hacer para heredar la vida eterna. ¿Por qué? Porque esto nace de un corazón con compasión. Bueno, ahora finalmente llegué al punto donde presentaré lo que Jesús realmente enseñó sobre los milagros. Espero que puedas escucharlo un poco mejor ahora, después de toda esta presentación, porque es bastante impactante, como te dije antes. Puedes encontrar esta misma enseñanza dos veces, tanto en el capítulo 12 como en el capítulo 16 del evangelio de Mateo. Jesús dice, Una generación malvada y adúltera demanda señal, pero no le será dada ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. Como mucho de lo que Jesús enseñó, esta enseñanza acerca de los milagros ha sido convenientemente escondida durante siglos. Y no solo los pentecostales son culpables de esto. La iglesia católica tiene exactamente el mismo criterio que los pentecostales para medir la espiritualidad. En la iglesia católica, por ejemplo, no se puede considerar a alguien como un santo hasta que se pueda demostrar a su satisfacción que realizó al menos un milagro. Y afirman sanaciones mágicas procedentes de varias reliquias y varios lugares sagrados, como las llamadas aguas milagrosas de Lourdes. Las estatuas que derraman lágrimas reales y las heridas en manos y pies que nunca dejan de sangrar, son solo un par de los cientos de trucos de magia que producen como evidencia de que Dios trabaja a través de su organización. Los televangelistas tienen un largo camino para alcanzar a los católicos en cuanto al sensacionalismo de los milagros. Pero Jesús dijo que todo esto complace ¿a quién? Dale, repite después de mí. A una generación malvada y adúltera. ¿Crees eso? ¿Crees lo que dijo Jesús? ¿Y ves por qué dije al principio que esta enseñanza sería muy difícil de aceptar para la mayoría de nosotros? Recuerda, sigo diciendo que los milagros sí suceden. Pero si suceden o no, depende por completo en Dios. Y solo un mundo malvado y adúltero piensa que puede resolver los problemas del mundo si tan solo puede aprender a hacer milagros. Miremos la segunda mitad de la enseñanza sobre los milagros para ver si puede ayudar a dar más sentido a lo que estamos discutiendo. Jesús dijo que el único milagro que un mundo malo recibirá es el milagro de Jonás. En uno de los evangelios continúa diciendo que el milagro de Jonás es que él estuvo en el vientre de la ballena durante tres días. Y que esto simboliza que Jesús estaría en la tumba durante tres días. ¿Su resurrección? ¿Es ese el milagro que el mundo va a recibir? ¿Cómo podemos demostrar o recrear la resurrección para este mundo incrédulo de hoy? Ellos nunca lo creerán. Pero tal vez eso es todo lo que nosotros necesitamos creer. Mira a Jonás. Nunca le contó a la gente de Níneve acerca de su escape milagroso de la muerte lenta en el vientre de la ballena. No hizo nada fuera de lo común para la gente de Níneve. Simplemente les dijo la verdad. El pueblo de Níneve se dirigía a la destrucción a menos que se arrepintiera. Hermanos y hermanas. Eso es todo lo que tengo para decirles. Con toda la furia si quieren. Que muchos de ustedes están yendo camino al infierno si continúan en el camino que siguen actualmente. Tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Vivimos en una generación perversa y adúltera. Y no habrá milagros a pedido. Bueno, al menos ninguno de los que podamos contarles. Ese escape milagroso fue solo entre Jonás y su Dios. Y parece ser consistente con lo que hemos estado descubriendo acerca de los milagros en el Nuevo Testamento en este video. Los milagros si ocurren. Pero no puedes hablar sobre ellos. Y solo le pasan a aquellos que creen en Jesús lo suficiente como para obedecerlo. Con o sin un milagro. Así es con la Gran Comisión. Jesús nos dice que vayamos a todo el mundo y prediquemos el evangelio. Y luego él promete que los milagros nos seguirán. ¿Entiendes lo que significa la palabra seguir? Significa que viene después de que comenzamos a obedecer. Y además de eso, no parece haber nada que implique que controlamos los milagros nosotros. Dios los hace como él elige. Si pensamos lo contrario, nos unimos a la generación malvada y adúltera en la que nos encontramos hoy. Para algunos de ustedes, esto va a ser un gran desafío. Has estado condicionado durante años a pensar que todo se trataba de milagros. Sin embargo, Jesús te dice que ese razonamiento proviene de una generación malvada y adúltera. Aquellos pastores que te han dicho domingo tras domingo, que te presentes y ores por alguna manifestación sensacional del Espíritu Santo, son apóstoles de esta generación malvada y adúltera en la que vivimos. Renúncialos. Deja que se vayan al infierno por su cuenta, y que lleven todas sus señales y prodigios falsos con ellos. Créanme, hermanos y hermanas, nunca te enseñarán a obedecer a Jesús. Todos los hombres con supuestos poderes para hacer milagros son falsos apóstoles. Son embajadores de una generación malvada y adúltera. Déjalos y vuélvete a Jesús antes de que te lleven al infierno, donde ellos mismos se dirigen, a menos que ellos también renuncien a todo y se vuelvan a Jesús para vivir. Lo sé, no es lo que muchos de ustedes querían oírme decir. Pero créanme, si lo aceptan, entonces pueden eliminar una gran cantidad de basura que en realidad los está deteniendo de crecer en el Espíritu de Dios, y de la verdadera libertad en Cristo. Por favor, ora al respecto, y suelta esa falsa esperanza, para que puedas abrazar a Jesús con ambos brazos hoy. Ahora, antes que termine este video, quiero examinar algo que dije antes. Dije que Jesús dijo a sus discípulos que ellos harían lo que Él hizo, y aún cosas mayores, mediante el poder de su Espíritu trabajando en ellos. Este pasaje se usa muy a menudo hoy en día, para decir que nosotros los cristianos deberíamos estar haciendo algo aún mejor que resucitar a Lázaro de entre los muertos. Pero, ¿cómo podemos mejorar eso? ¿Cómo podemos, tú o yo, hacer algo más sensacional que resucitar a Lázaro cuatro días después de que haya muerto? Ahora pregúntate esto, ¿Lázaro murió una segunda vez? ¿Y permaneció muerto esa vez? ¿Ves? Lo que estoy sugiriendo es que cada resurrección que menciona la Biblia, excepto la resurrección de Jesús, fue temporal. Y lo único que puedo pensar que podamos hacer mejor que una resurrección temporal, es una resurrección eterna. Déjame repetir eso, y piénsalo muy bien mientras lo digo de nuevo. Lo único que podemos hacer mejor que una resurrección temporal, es una resurrección eterna. Ahora permítame llamarte la atención a otro pasaje de escritura. En 1 Corintios 12, Pablo habla acerca de que hay una variedad de diferentes dones o ministerios en la iglesia. Curiosamente, él enumera el don de sanar, separado al don de los milagros. En otras palabras, posiblemente el buen samaritano había estado ejercitando un don no milagroso, solo al poner vino y aceite en las heridas del hombre que encontró muriéndose al lado del camino. Él tenía el don de sanar. Y luego, al final de 1 Corintios 12, Pablo dice que va a mostrar a los corintios una manera más excelente. Aquí la tenemos, una mejor manera, más excelente que los milagros, más excelente que las lenguas y aún más excelente que la profecía. Esa es la introducción de Pablo al maravilloso capítulo 13 de Corintios, el capítulo de amor. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o símbolo que retiñe. Y luego continúa y dice que las varias manifestaciones del Espíritu Santo, sean milagrosas o no, sean sensacionales o no, son como mirar a través de un espejo oscuro en comparación con esta forma más excelente. La manera más excelente es el amor, amor sobrenatural, amor divino de Dios. Cristo tuvo ese amor seguramente, pero quiso que ese mismo amor brille en cada uno de nosotros, que pudiéramos llegar al mundo con lo que verdaderamente necesita, no las señales y los prodigios falsos de esta generación malvada y adúltera, sino la respuesta real a todos los problemas de este mundo de hoy. El amor, el poderoso amor transformador de Dios. Eso es todo. Lo termino aquí. Puedes escuchar más sobre este tipo de amor en el video El mandamiento más importante, el número 3 de la serie de las enseñanzas de Jesús. Espero escuchar de ti y quisiera animarte a que sigas creciendo en Cristo. Así que escríbeme ahora la dirección en la pantalla para que pueda ayudarte en tu compromiso con Jesús. Y comparte este video con otros que necesitan salir del engaño de las iglesias institucionales. Gracias por escuchar. Dios te bendiga.